1, 2, 3, 4, marchando la catáfora en el morotón 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi copa? Ella si ropa, flota en la dropa Un lujo que se trúa, como champán en copa Si se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez, si no es solita, se azota Se coca, coa, te enfrieta como boba Su beso de marca, te sabe a poco Y anda con un tombo que dice que va todo eso Lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi copa Forma un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi copa? 1, 2, 3, 4, marchando la catáfora en el morotón 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi copa? Si no me rompe, porque va a sentir el torque Que no te enfoque, ni no provoque Otra vez